En esta ocasión nos vamos a referir a uno de los temas de mayor importancia en esta segunda década del siglo XXI, que es el relacionado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tema tan importante como es el tema de la imputación objetiva, supuesto. Durante un buen tiempo se utilizaba un brocardo latino para decir que las personas jurídicas no podían delinquir. Se decía Sociedad Non Delinquente Potés y hoy se empieza a utilizar un brocardo que dice Sociedad Delinquente Potés, si tienen facultad o capacidad para ser responsables penalmente. La primera interrogante es qué razones de política criminal han alimentado la propuesta en esta época de hacer efectivo este nivel de responsabilidad o, dicho de otra manera, sin que esto signifique una ida en busca de un derecho penal simbólico, como diría Winfried Hassemer de Alemania. Se piensa que frente a la delincuencia organizada, el crecimiento de la macrocriminalidad, la afectación de bienes jurídicos colectivos, como las contaminaciones ambientales, delitos contra la salud y en otras nuevas formas de criminalidad que están asociadas con temas económicos, delitos tributarios, delitos aduaneros, delitos fiscales, tráfico y trata de inmigrantes, etc. Estas formas de criminalidad que tienen un alto costo social han direccionado la política criminal en la línea de creer que el derecho penal debe dar la mejor respuesta. Esto puede ser discutible, pero el hecho cierto es que, revisando información, ya en el año 1846, en el Reino Unido, en Europa, ya se hacía referencia a responsabilidad penal de personas jurídicas. Y para los años 1909, en Estados Unidos, ya se hablaba de responsabilidad penal de personas jurídicas. Yo debo reconocer, hecho en otro momento, otra aproximación sobre el tema, que hace 30 años, con ocasión de la edición primera de mi manual de derecho penal, que es el año 1984, y las dos ediciones posteriores de Ecuador y una edición del Perú como derecho penal parte general, yo sostuve que no era admisible hablar de responsabilidad penal de personas jurídicas en función de que las personas jurídicas no tienen capacidad, en función de que no tienen conciencia y voluntad. Así se mantuvo la idea de la propuesta. Salvo Alemania, Alemania no tiene previsto expresamente en el plexo normativo la responsabilidad penal de personas jurídicas que hay en otros países de Europa. Los demás países, Francia, Italia, España, tienen prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el caso particular de España, para 1995, con el Código Penal Español de aquel momento, se hablaba de consecuencias accesorias. Un jurista notable, Santiago Mir Puch, de la Universidad de Barcelona, cuestionaba el tema de la responsabilidad, pero reconocía que estaba previsto allí como consecuencia accesoria. ¿Significaba en el tema de Alemania que las conductas eran impunes? No. Pero no se recurría al derecho penal. Había una suerte de responsabilidad administrativa, civil. Esto que en algún momento un notable también jurista español, como Jesús María Silva Sánchez, de la Pompeu Fabra, llama un derecho penal de segunda velocidad, que anda allí por el ámbito administrativo, pero que permite que las personas jurídicas deban responder por los daños y perjuicios ocasionados. La línea o propuesta va en un llamado derecho penal de doble vía. Por un lado, la responsabilidad penal personal del representante legal y por otro lado, la responsabilidad penal de la persona jurídica. E incluso en el tema de Ecuador, como ocurre con otras legislaciones, ni siquiera la muerte del representante legal permite que se extinga la responsabilidad penal de la persona jurídica. La responsabilidad se mantiene. Ahora, el eje o punto central es cómo se llega a determinar la culpabilidad de una persona jurídica que no tiene conciencia y que no tiene voluntad, por supuesto. Porque en el tema de la tipicidad, la adecuación típica a una lesión o vulneración de un bien jurídico es apreciable incluso objetivamente. Un daño a la salud, una contaminación ambiental. Queda la secuela de un acto depredador. Allí no hay dificultad. Si no está justificada esa conducta prima fase, se la presume como antijurídica. Y, consecuentemente, estaríamos frente a la figura ya de un injusto penal. De una conducta típica y antijurídica. La construcción de la culpabilidad es la que acarrea la mayor discusión en este momento. En España hay juristas notables como el profesor Miguel Bajo Fernández, Ugaldía Espinar, Gómez Tomillo, Robles Plana, Gómez Ara Díaz, y he leído trabajos también, incluso de Jim Bernardo Rudei, el profesor Diego Luzón Peña, que hacen referencia a una importante doctrina y, además, una copiosa jurisprudencia en España. Ahora bien, ¿cómo se soluciona el tema de la culpabilidad? Un notable jurista alemán, probablemente en materia de derechos penal económicos, la figura más importante que hoy tenemos y que probablemente hayamos tenido, el profesor Claude Tiedemann. Él desarrolla, que es un experto en derechos penal económicos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y cómo la construye. a partir de lo que él llama defecto de organización. Es decir, hay una persona jurídica y esa persona jurídica está obligada a establecer protocolos, una estructura de control, de supervigilancia, para tratar de evitar, es no posible, que sus representantes legales cometan delitos. Pero además de la creación de esta estructura orgánica de control, surge en lo que se llaman las reglas de compliancia o cumplimiento. Un jurista conocido como Raúl Servini en Uruguay trabaja en el tema. Hay un libro también de reciente data de Jesús María Silva Sánchez sobre las reglas de cumplimiento. Dino Caro Coria, jurista peruano, también aborda el tema. ¿Qué significa esto? Que además de tener la estructura normativa de control, de supervigilancia, habría que ver si efectivamente la persona jurídica hace el control. Porque no basta que tenga estructurado un esquema normativo como para decir que no hay defecto de organización. Sí, como yo digo, pasa el primer sedazo. Pero en el segundo momento habría que ver si efectivamente hace o no el control. Porque puede tener un cuerpo normativo y no hacer control alguno. Ahora bien, hay que ir aclarando algunas ideas. En el caso de responsabilidad penal de personas jurídicas, Chile lo tiene, pero referido solamente al tema lavado de activos. Una línea similar se propone en Argentina. En el Perú tiene responsabilidad penal de personas jurídicas. En esta línea hay que recordar la estructura de los códigos en la parte especial. se orienta en razón de la protección del bien jurídico que se pretende proteger. Aquí se dice que son fundamentalmente delitos contra el orden económico y afectación de bienes jurídicos colectivos. pero se sigue el sistema llamado del número clausus. O sea, hay un grupo cerrado de tipos penales. Cuando se habla de número apertus puede ser cualquiera. El número clausus solamente aquellos que están previstos. y antes de mencionar algunos de los que están en Ecuador y en España no en todo coinciden hay un punto interesante. He escuchado tratar por parte de algún jurista de incorporar en todo la imputación objetiva. Hay que tener cuidado porque estos delitos que se le atribuyen a las personas jurídicas son estructuralmente dolosos. Por excepción en España hay un lavado activo que genera responsabilidad por comportamiento culposo. Entonces si hubiese una adecuación típica por falta del debido cuidado o diligencia o la asunción de riesgo no permitido hay que tener cuidado. No siempre la estructura de la imputación objetiva se puede aplicar porque si se trata de un comportamiento culposo no hay responsabilidad penal para la persona jurídica porque no está previsto en el plexo normativo. Por eso decía salvo el caso de España. Ese es un punto interesante de aclarar. En Ecuador hay poco estudio sobre el tema un trabajo publicado por la web del profesor Jorge Zabala y hay un trabajo interesante también de la doctora Paulina Araujo que tiene estudios de posgrado en España y en materia de delincuencia económica. Es bueno que en Ecuador se sepa que sí hay. No son muchos pero hay juristas que se empiezan a preocupar por el tema. Pues bien en el caso de Ecuador ¿qué está previsto expresamente en el Código Orgánico Integral Penal? La trata de personas insolvencia fraudulenta quiebra fraudulenta tráfico ilícito de inmigrantes el caso de medicamentos e insumos caducados la desatención en servicios de salud recuerden que alguna vez se produjo un hecho grave porque en una clínica no le quisieron dar atención a un paciente porque no tenía una tarjeta de crédito o no tenía cómo asegurar el pago pues ahora hay responsabilidad penal para la persona jurídica que es dueña de esa clínica y en eso ya hay que tener el debido cuidado el engaño al comprador la destrucción del patrimonio cultural retención de aportes alíes falta de afiliación alíes delitos medioambientales delitos contra recursos no renovables defraudaciones tributarias lavado de activos delitos contra el sistema financiero y también el caso de agentes aduanales con personalidad jurídica para España allí está el tráfico ilegal de órganos humanos de seres humanos de prostitución corrupción de menores delitos o daños informáticos descubrimiento y revelación de secretos estafas cohechos lavado de activos incluyendo la forma culposa delitos contra la hacienda pública y la seguridad social delitos contra el mercado contra los consumidores contra recursos naturales contra energía nuclear a sustancias que pueden producir daño la falsificación de tarjetas de crédito y de cheque el tráfico de influencia y la corrupción de funcionarios extranjeros extranjeros internacionales esto puede cambiar sin duda como dice francisco muñoz conde la afectación del bien jurídico está sometido a una estimación de valor por el conglomerado social en un momento histórico por ejemplo hoy en ecuador no es delito el giro de cheques sin fondos no es delito la homosexualidad no es delito el adulterio pues bien puede ocurrir que luego se incorporen otros tipos penales que afectaren eventualmente a la seguridad jurídica en caso puede ser delito de terrorismo aunque se le niega la calidad de organizaciones a las organizaciones así llamadas terroristas puede ser el tráfico de drogas etcétera lo que debe quedar en claro es que cuando se trata de un proceso contra una persona jurídica no hay en ecuador todavía ninguno tienen que respetarse las reglas del derecho al debido proceso no es necesario un código orgánico integral procesal penal solamente para personas jurídicas no basta el código procesal penal común ahí están las medidas cautelares y están las penas propias para las personas jurídicas es importante recordar que se trata de una materia nueva de una materia que demanda estudio y conocimiento para poder aplicar adecuadamente el derecho y ya